Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos suscriptores, pues hoy nos encontramos en un nuevo día y pues aquí con alegría y llenitos de bendición porque Dios nos ha regalado salud y pues la oportunidad de estar nuevamente acá todos reunidos con mi familia y pues ustedes pueden ver lo oscuro pues está de mañanita y bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá y pues esperamos pasarla muy muy bien con ustedes y que ustedes la pasen muy bien con nosotros, así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches al horario donde ustedes se encuentren, pues le damos gracias a Dios como siempre pues nosotros lo acostumbramos cuando nos levantamos, damos gracias a Dios por permitirnos levantarnos con bien de la cama, pues dándole también las bienvenidas ahí a todos los amigos a un nuevo día más, a un nuevo video más, decirles de que estos siempre son videos caseros donde siempre les vamos a llevar un poco de lo que nosotros vivimos a diario aquí en casa como familia, unidos, pues la verdad ahorita vamos a empezar a mostrarles lo que hacemos desde que nos levantamos así ya nos fuimos al rey a lavar sí, ajá, así nos lo mostramos pero ahorita les vamos a mostrar lo que vamos a hacer, los quehaceres en la casa porque tenemos mucho que hacer es, como verán uno siempre tiene muchas cosas que hacer a veces decimos, pues vamos a descansar, es mentira, en casa tenemos más trabajo que cuando salimos a trabajar a veces así es así que ahorita lo primero que vamos a hacer es, vamos a, Olga va a poner el café después vamos a licuar unos guin... ay no, nos dijo Alecía ya lo que no, Alecía ya para que los platanos se van a licuar, vamos a licuar unos platanos y vamos a, vamos a pedir unos platanos y vamos a, vamos a pedir unos platanos, vamos a salir ahorita porque a ver tiene el coco pero ahorita primero le vamos a dar una manita de gato a la mesa, porque van a ir con polvo porque déjenme decirles amigos que anoche, no, que feo, fuerte ya ni del agua, va a entrar a entrar a entrar como les dije a los amigos pues, dándoles siempre las gracias a ellos por permitirnos ver nuestros videos, la verdad pues a nosotros nos alegra nos alegra mucho y bueno pues hoy pues vamos a estar compartiendo mucho con ustedes pues ya que pues estamos acá en casa y pues creo que igual ustedes pues nos van a ver desde el primer video hasta el último bueno este, porque la verdad como es un mami tenemos muchos oficios y pues ya mientras las personas empiezan pues a desayunos, a hacer desayunos y ya después se dedica a los demás así que eso ya se puede hacer más despuesito debarrer, limpiar, ir al río a lavar, preparar almuerzo, después volver a hacer los oficios, después hacer la cena y así, así tenemos muchos y por eso es que a veces uno pues también no contesta los mensajes rápidos que ahí dicen los amigos ¿saben qué? ¿saben qué? ¿qué por qué han hecho que estamos? agarra el candelolín ahí vienen con el agua, miren para coser el café y así es porque nos toca hacer el agua donde mi mamá y así es porque nos toca hacer el agua donde mi mamá este nos cuesta mucho con la señal eso es cierto nosotros acá siempre todas las tardes nos toca que irnos para un bordo donde agarramos señal porque el trabajo en casa no no nos funciona mucho así es es que vamos a hacer los animales los animales el primero va a licuar los plátanos si vamos a usar la licuadora así mami, ahí está yo decía que aquí la tenía encima del bolador ¿será que mi mamá había andado dormida? por ahí quizás por ahí quizás ¿será que sí? una vez que la lavo y la pongo encima ahí me iba olvidada yo dije que ya no hay café pero bien anda ahí ahí seguí un poco pero bien todavía ahí una bolsita aquí nosotros lo que hacemos es trabajar aquí para no estar guiando cada ratito ahí adentro y bien pues entonces más rápido yo le he hecho dos bolsitas de café a este favorcito porque el que me gusta que quiere pues ni raro ni espeso pues ya sé que a las amigas y todas a las amigas y todas a las amigas le gusta esto es como que dice bien espeso y sin azúcar o con poquito azúcar y a las amigas le gusta rarito a mí pues me gusta un poquito más raro que espeso y siento que me gusta más pero eso sí es lo más malo pero eso sí a ver sí pero eso sí que digamos que no vaya dulce porque a mí lo dulce dulce no me gusta mejor me gustan las cosas pero es que no tomo mucho chocolate porque lo dulce a mí me hace daño porque yo tengo gastritis úlcera gastritis y aquí están vamos a aquí está el para evitarlo dice que hay que mami así parte de la mitad mami toma medidas no se vaya a herir porque el cuchillo toma medidas mami así es ¿cómo le gusta el café mami? pues a mí me gusta amar cocinar y azúcar a mis hermanos pues les gusta bien dulce a mis hermanos pues les gusta bien dulce a ellos ¿maja? ¿maja? ¿maja escribe? no, el baje también ajá los dos no a mí me gusta a para mí que no lleven nada de azúcar es muy bueno todo también maduro todo también maduro así que ya molivando los ribolitos amigos es algo que hacemos nosotros acá a veces no con plátano sino que con crema como con uno colito picado y hacemos a tu cuello ajá ajá pues ya no lo pueden que se desesperta así ya estamos nosotros una vez para hacer el gelo y la cabrita pues puede llegar a desayuno allí de chiquito también con los alejantes a las 7 de la mañana se va a trabajar porque a veces ya están ya están empezando los trabajos ok pues ya empezaron a chapear como decimos acá ¿verdad? ajá y tapizcar ¿qué es? ya cuando los maíz están doblados de tapizcar ya cuando los maíz están doblados de tapizcar ya cuando los maíz están doblados de tapizcar oh entonces decirles que ya pues gracias a Dios yo tengo pues a Steven que como pues ya no están estudiando por ahorita no están estudiando pero la verdad se está yendo hace su rato porque no está acostumbrado a trabajar ajá no está acostumbrado pero lo bueno es que ya tiene la iniciativa de que quiere ir quiere ir a experimentar eso es bueno porque poco a poco se van aprendiendo ajá es lo bueno me alegra a mí que nosotros antes trabajábamos así hoy ya le toca a ellos que son los varones porque la verdad es bonito de que pues no los mande uno a la fuerza sino que ellos digan bueno yo quiero hacer esto a mí me gustaría hacer esto porque la verdad a mí me alegra de que de ellos depende de ellos nada ajá y es bonito que cuando venga la gente ah mire está fulano dígale que si puede ir a trabajar y si ellos pueden y quieren ir pues a ganarse sus pesitos dicen va está bien puede ir y pues porque ya saben que ya puede pues así es verdad es que trabajar en el campo es pesado pero es bonito a mí me encantaba ir a canastear cuando este me venían a buscar de que a veces hasta dos personas lo venían a buscar pero es por eso porque a ellos les gustaba como trabajábamos y como ven como ustedes saben yo cuando iba cayendo estaba cayendo entonces ahí es bonito porque este uno está chistando es bonito la verdad pero ya tenemos digamos bastante tiempo de que no salimos a trabajar así y a los que le hemos ayudado a ganasteando fue creo que a Juan a Juancita a Ramón a Ramóncita también a José bueno amigos pues después vamos a seguir platicando lo que estábamos platicando desde empezar a ver nuestros videos decirles no se lo pierdan porque vamos a compartir con ustedes también este rico desayuno que vamos a preparar ahora así que nos veremos hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!